¡Vamos acá en vivo en esta tarde, tercera temporada! ¡Qué grande! ¡Vos en Joby, hablando a pleno! ¡Me encanta! ¡Vamos a jugar! ¡Acá está! ¿Viste cuando estás en la casa de un amigo? Sí. Que vas a jugar, te invita un amigo a jugar a su casa. Maneja todo él, no te deja tocar nada, no te hace nada. El joystick 1 lo tiene o el dueño de la casa o el dueño de la consola. Y querés jugar, poné cualquier juego, algo que se vea, la idea es que se vea en vivo que estamos jugando. Y aunque sea juguemos de a uno, no importa, juguemos de a uno. Te muestro al aire, ¿eh? Ponelo al aire. A mí no, me dice, a mí no. El dueño del juego, bueno, dale, poné que sea de a uno nada más. Les adelanto para mañana lo que tenemos. Viene Romer vs. The World con un invitado. Juegos Arcade, ¿eh? Juegos versión Arcade, ¿viste? Con la palanquita, con todo eso. Mañana lo vamos a traer acá y vamos a jugar, ¿eh? Mañana voy a perder. Nos van a contar una nueva tendencia y una nueva movida que se está realizando acá en Ushuaia por parte de Esteban. Que después vamos a hablar con Esteban, que es un invitado que tendremos el día de mañana. Cualquiera, Pablo, ¿eh? Mandale rosca cualquiera, ¿eh? Dale, dale, ese. Dale, dale. ¿Ahí ya estamos para jugar? A ver. Ahí está empezando, entonces. ¿Nos turnamos una vida cada uno? Dale, dale, mandale, mandale, Sanfe, dale. Andá jugando, andá explicando qué es lo que haces. Vamos. El juego es simple. Es un juego que se basa en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos juegos de Guerra Moderna, Guerra Fría, Guerra Apocalíptica, mucha guerra. Pero este se entra en la Segunda Guerra Mundial, moviendo un poco a los orígenes, a las raíces de lo que sería Call of Duty, básicamente. Mirá vos. Yo siempre opino de estos juegos que pasamos de, qué sé yo, del modo de guerra moderna a una guerra antigua. Yo siempre opino que son como una experiencia diferente. Por ejemplo, tenés el... Vos dale, Sanfe, ahí está. Vos tenés, qué sé yo, el Far Cry 5 y también yo me voy a meter a jugar el Far Cry Primal, ¿viste? Es una experiencia diferente, podríamos decir. Pasás de tener armas ultramodernas, misiles dirigidos, todo lo que quieras, ¿viste? La bomba, a tener, qué sé yo, una pistola y listo. Esa es la historia, la intro del juego. El modo, sí. Ahí es cómo empezás a jugar. ¿Verdad qué bueno que está? Sí, muy bueno. Acá ya nos vamos moviendo. El objetivo es... Ya sé para mi cumpleaños qué pedir. Se va a cumplir ahora en marzo, ¿sabés qué, no? De cómo era, vamos. ¿Se puede pedir? Yo ahora ya me estoy descargando. Vos ya estás jugando vos. Ya estamos jugando online. Pero tiene otros tiros ahí, agarrá a cualquiera. Estamos intentando encontrar algún flaco. A ver, ¿sabés lo que vamos a hacer? Encontrá, buscate alguno. ¡Guarda! Le agradecemos a Pablo, el dueño, el amigo, el dueño de la Play. A Pablo Puntuzzi. El joystick 1, básicamente. Sí, escucho, me están hablando, ¿eh, por cuca? Hablen. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a la gente. Gracias a los chicos de técnica, como siempre, poniéndola mejor para hacer esto realizable y para que podamos ver, los chicos puedan desarrollar sus columnas. Entonces, la verdad que me encanta esto. Está bárbaro. Es un juego que gráficamente está bastante bueno, solamente. O sea, se ve bastante heavy. Pero te están cagando a tiros antes. Dale, va. Ahí voy yo, ahí voy yo. Mirá, ahora van a ver. Corré con RL. Mirá, uh, tiré una granada. Esa. Corré apretando el L. Mirá vos. ¿Dónde están? Esto, la gente quiere ver esto, señor. El cielo, qué lindo cielo, qué lindo cielo. No, ese es tu amigo, ese es tu amigo. Ah, ese es mi amigo. ¿Y cómo sé yo cuál es el otro? Que no tienen el cosito arriba. ¿Qué cosito? ¿Viste que tienen ahí el nombre? Esos son tus amigos. ¿Dónde? Tus compañeros. Luchen por el combustible. Luchen por el combustible, vamos. ¿Viste? Ahí tenías... Ahí, ¿qué pasó? Te mataron. Ahí le... ¡No! Ah, sí, toma, volaste. ¿Otra vez? Ah, esta es la mira. Pará, ahora sí. ¿Estás entendiendo como funcas? Ahora sí, pará, pará. Esos son enemigos. No, ese es amigo. Los que no tienen el loguito arriba. ¿Dónde el combustible enemigo? Ahí está, pará, pará. Mañana, señores, Juegos Arcade, eh. Lo que se viene... Ahí está, eso, 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 eso. Eso que no tiene. Toma. Ah, mía, bueno, tío. Ahí está. Otra vez, otra vez. Te están refocuciando todo. ¡Oh, tío! ¡Hola! ¡Oh, bueno! Lo que se están diciendo somos de madera, pero yo quiero aclarar algo. Yo juego en PC, yo juego con mouse y teclado. O sea, con mouse y teclado te hago pelota, ¿eh? Esto es. Vamos a aclarar, yo soy un master con mouse y teclado. Ahí está, pero no me gustan las guerras, mi chico. Exo es fascista, ¿para quién le estás ganando? ¡Eh! Pero pará, este es nivel difícil. Exo va a cazar patos, gente entienda. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿Ya está? ¿Pero nos podemos quedar nosotros acá a jugar? Mirá, objetivo cumplido, señores. Bien. Objetivo cumplido. Nos vamos jugando. Para que sepan que se puede ganar la guerra sin matar a nadie. Sin matar a nadie. Objetivo cumplido. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana. Seguimos, Samper. Nosotros seguimos jugando, dale. Vamos con la música, dale. Vamos con la música de Call of Duty, dale. Me encanta. Chau. Hasta mañana, gente. Que la pasen bien. ¡Ataque el pelotón! ¡Ataque el pelotón! ¡Se agarró! ¡Y no hay mina que le rompa la misión! ¡Se viene el escuadrón! ¡Con la garra y la polenta del mejor! Por arriba, por abajo, pongan huevo, vamos a ganar. Por delante, por detrás, la brigada siempre lista está. With your hands on your hips. ¡Ataque el pelotón! ¡Ataque el pelotón! ¡Ataque el pelotón! ¡Suscríbete al canal!